pero el primero de los primeritos y siempre cuando es día primero y media del mes hasta el queque y ahorita aquí la cola mía para predial yo no entiendo por qué viene la gente ahorita luego de predial si van 30 días no te van a cobrar de cargos hasta los tienen hasta febrero pero no es un color no yo me voy me desespero no se dejaron y 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video